Gracias por continuar con nosotros y gracias por su confianza. Mire usted, hoy en La Mira, ¿cómo se encuentra el pasaje 6 de la colonia San Benito? Donde los conductores reportan que de verdad manejar requiere un arte especial. A marcha lenta y sumo cuidado es como deben conducir los automovilistas que a diario transitan sobre el pasaje 6 de la colonia San Benito de San Salvador. En el lugar son evidentes los daños en la vía, al grado que los conductores deben hacer maniobras para evadir los vaches de diferentes proporciones. Fíjese que tenemos ese inconveniente acá con las calles de acá, pues casi hay unas 8 o 10 cuadras que siempre el mismo problema de los vaches y la verdad es que nunca hemos tenido respuesta sobre la alcaldía. Esta prolongación se vuelve una vía alterna para incorporarse a la calle La Revolución, siendo una zona con mayor circulación vehicular. Además, los conductores mencionan que los daños existen desde hace varios meses. Lo que pasa es que he visto que sí los carros pasan pegando bastante fuerte acá y veo los golpes que se hacen en los automóviles. Los usuarios de la vía hacen el llamado a las autoridades competentes a intervenir en la zona a la brevedad posible. Reparen la calle esta para evitar un problema vehicular y así dar buena imagen a la colonia de San Benito. Este pasaje es bien importante ya que hay bastantes negocios y circula bastante carro también. Nicole Citalá para Tele2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!